Esta es la Among Us, una bicicleta con un tamaño poco usual. Sus llantas son un rodado de 26 más 4.0. Esta es una creación estadounidense y adaptada con algo de ingenio mexicano. Don José Luis le agregó esta bocinita que la acompaña durante su camino para que no se aburra y se alegre todo el día. Me gustó hoy la traje de Estados Unidos para andar en los cerros y en todo, caminando en ella y me gustó la caraja y aquí andamos dando la vuelta y todo. Oiga, ¿y con esas llantas no está pesado andar en todos lados? Sí, está pesada pero en subidas y bajadas agarra viadas y todo, pero sí está pesada todo esto, sí. Su valor está por los 200 dólares y la adquirió en la ciudad de Benóregón. Aquí en México desde hace un poco más de dos meses que anda en ella, sí la han querido comprar, pero hasta ahorita nadie le ha llegado el precio. En ella camino y me gusta para sudar y todo, pues como deporte, pues para hacer ejercicio en ella, todo. ¿Para todo lado se mueve usted en su bicicleta? Sí, para todo, donde sea que voy en ella me muevo para andar para ahí y para acá, dando pues a los mandados y a todo y más que ir a correr en ella también. Mucho cliente para ella. La han querido comprar, pero pues no, no me quiero deshacer de ella ahorita, pronto. ¿Es su consentida? Sí, pues es esa, la consentida y todo, para nada, dando la vuelta y todo, sí. Oiga, si le llega a vender, ¿en cuánto? Pues a ver, según como se deje. Sí, como se deje, a ver cuánto darían por ella, ¿verdad? Sí. Este es su nuevo estilo de vida, así se divierte Don José Luis. Con imágenes de Mauri Flores, para Nayarit En Línea, Televisión, Gustavo Vargas.